La Lupe Gómez, una gran artista de Córdoba y educadora de la Fundación Alegría Ahora, estrenó hace muy poquito la canción Niña Humanidad. Lo que vamos a ver ahora es un viaje a conocer a la protagonista, quien inspiró justamente esta canción allí en Barrio Mafequín. Lo hicimos junto a la gente de la Escuela Alegría Ahora, junto a Mónica Lungo. Este es el informe y ya charlamos con ella. Que humedece tu mirar Lave por fin tu destino Que es de cielo y de paz Estamos en la casa de la pequeña niña que inspiró la canción Niña Humanidad a través de una foto que fue tapa de la agenda de Alegría Ahora. Y bueno, se nos ocurrió con Mónica Lungo, como no podemos festejar el cumpleaños de la escuela, que sería en mayo, de Alegría Ahora, que pensábamos hacerlo a través de unos conciertos, salir nosotras y regalarles a estudiantes de la escuela una canción. Lo más lindo que vamos a hacer con Niña Humanidad es esto. Venir acá, poder mirar a la Niña Humanidad a los ojos, que son los ojos de tantas en ella, y seguir rezando a través de las canciones por otros mundos posibles. Estamos en la casa de Isabel primero, porque Alegría Ahora sigue yendo a la casa de cada estudiante, llevando educación, el material didáctico, porque nuestros estudiantes no tienen conectividad, trayendo alimentos. Y bueno, hoy es un día especial porque este mes es el cumpleaños de Alegría Ahora, y como no hemos podido hacer un cumpleaños y convocar a muchos para festejarlo, estamos yendo con Guada y Julio a regalar canciones a nuestros estudiantes para crear un momento de chispa, de humanidad, de esperanza, de presencia, sobre todo, de la escuela en su cotidiano, en sus casas, en sus barrios. Cuando yo vi la foto de María y Mónica me dice, decime si no es la Niña Humanidad, porque una foto increíble de ella con su rostro y con una mirada que, bueno. Y yo escribí la música y la letra de la canción y le puse ese nombre Niña Humanidad. Sin duda que la educación, la presencia y la continuidad define los destinos, define la vida, ¿no? Y esta casa es una casa de mujeres. Es una casa donde las mujeres se pueden lograr separar de sus parejas violentas y vienen acá a vivir con su mamá y con sus niñas. Así que esta casa es muy especial, porque no solamente estamos manteniendo comunicación con nuestras estudiantes, que ahora hay tres estudiantes inscritas en Alegría Ahora, sino también proteger a la infancia de esta casa, ¿no? Que, bueno, que si no fuera por el abrazo de nosotres, está bastante en el desamparo. Cuidado Niña Humanidad ¡Bien! ¡Ay, qué hermosura! ¡Bravo! Bueno... ¡Qué hermosura, ¿no? Sí, estamos todos muy emocionados. Está con nosotros también Mónica, Mónica Lungo. ¡Feliz cumpleaños, Mónica! A vos y a todos de Fundación Alegría Ahora. Gracias. Esta escuela siempre nos sorprende, ¿no? A nosotros también. Porque, bueno, quisimos no solamente regalar canciones a nuestros estudiantes, sino comenzar este ciclo, nada, demostrando que a pesar de la situación, de una pandemia que estamos atravesando, siempre se puede construir humanidad y mejorar como sociedad. Así que también para nosotros es un orgullo y es algo muy hermoso poder estar acá, ¿no? Presentando nuestro trabajo. Bueno, le mandamos un saludo grande a Guada, a Julio. Esperemos que la pandemia nos permita tenerlos también aquí con nosotros. Seguramente. Fue un momento mágico. Sería un placer poder tenerlos también aquí acompañándonos. Tenerlos a ellos ahí. Y fue una parte de esto que va creciendo, que es este amor político. Y quiero que hablemos un poquito de eso, Mónica, porque vamos a comenzar a seguir contando historias, pero ahora ya con esta calificación, con este título. Amor político, historias de educación. Pero que no se entienda tampoco que por político es partidario, digo, porque lo político es una actitud en la vida, digamos, es a diario, pero contámelo un poco mejor vos. Y para Alegría ahora la política realmente es todo lo que pensamos y lo que hacemos. Todas las personas tenemos posicionamiento político porque las personas justamente pensamos, reflexionamos, actuamos, construimos, destruimos. No hay manera de actuar en el mundo si no es a través de la política. Lo partidario es un pedacito de la política y que a veces no es lo más lindo, ¿no? La política es justamente poder soñar con una sociedad que realmente abrace a todas las personas, ¿no? Estamos en el siglo XXI, en medio de una pandemia, y la gente en los barrios está pasando hambre, está pasando frío, está excluida del sistema educativo porque no hay conectividad ni dispositivos. Entonces, bueno, me parece que, bueno, que tenemos que tener una actitud de mayor compromiso todos, ¿no? Cada uno en el lugar que esté, un compromiso político, ¿no? Tenemos que pensar qué mundo es el que queremos, ¿no? Y en función de nuestros sueños, inmediatamente actuar, ¿no? Hay que actuar, hay que comprometerse mucho más. Y realmente la pandemia, vos fuiste el primer comunicador que allá por abril del 20 me hizo una nota y seguimos diciendo lo mismo, ¿no? Que la pandemia es una oportunidad porque el mundo ya venía bastante mal, la desigualdad ya no daba para más. Y ahora la pandemia ha desnudado este sistema capitalista, patriarcal, totalmente deshumanizado, que, bueno, que el desafío es cambiarlo, ¿no? Mejorarlo, abrazar a todos. No podemos seguir pensando individualmente y esa es una actitud política. Y ese es el pulso, no sé si el más poderoso, porque es muy potente de alegría ahora, ¿no? Realmente pensarnos en comunidad. Nosotros nos movemos en comunidad para la adentro y para la afuera. Ustedes durante todo este tiempo han salido o han recibido desde Fundación Alegría ahora todo el tiempo regalos desde la comunidad y han sido parte. Y ahora ustedes salieron a regalar canciones, a dar a ustedes regalos como parte de este aniversario. Miguel recién decía, fue una experiencia mágica. Me gustaría que nos cuentes un poquito vos cómo lo viviste. Y cada vez que entramos a un barrio es un momento fuerte. Yo hace 20 años que entro a las villas y cada día que entro es un gol paso en el corazón. Es una sacudida muy grande, pero siempre realmente la educación es el fuego que convoca, ¿no? Y es realmente a partir de ahí que podemos ir viendo transformaciones impresionantes en la vida de cada persona, ¿no? No solamente de cada estudiante, sino de la familia. Y ahora ya en pandemia yendo del barrio, ¿no? Porque ya se va expandiendo. Y realmente, nada, si nuestra escuelita tan pequeña, tan humilde, vos, Miguel, la conoces y sabes que es muy humilde, podemos con tanta fuerza dar un mensaje de solidaridad, de amor por otros, de compromiso. Y por eso, bueno, creemos que, nada, queremos inspirar al menos, ¿no? Me quiero frenar un poquito en Isabel, porque la primera vez que fuimos, fuimos a la casa de Isabel. Y cuando fuimos a Isabel, me acuerdo que hacía un foguito en el patio para cocinar y estaba pidiendo por la vuelta justamente de sus hijas. Y en esta vuelta ya la encontramos con dos de sus hijas, con la Pepa es una, con Eva es otra, que es protagonista. Y en el caso de ellas repiten historias que tienen que ver con, por ejemplo, la exclusión, además, el analfabetismo y la violencia, ¿no? La violencia de género, decías vos también en la nota, se van, pueden salir de sus parejas y entrar en un refugio en esa casa. ¿Cómo construiste ese lugar, digo, desde el trabajo educativo, para que se den cuenta de poder romper ese círculo vicioso de violencia? Y nos ha llevado muchísimos años de trabajo, aproximadamente cuatro años de trabajo, para que las mujeres en general, en este caso esta familia, comprendan que no tienen dueño, ¿no? Algo que por ahí nosotros lo vemos como algo tan obvio, lleva mucho tiempo, ¿no? Y no solamente que no tienen dueño, sino que valen un montón, que son independientes, que pueden bancarse solas, que no necesitan a nadie, a nadie que las esté violentando, ¿no? Y esto dicho así, la verdad que lleva años de trabajo, años, de verdad, años y muchas situaciones donde estamos presentes, ¿no? Donde estamos presentes y saben que pueden dar ese paso de libertad, de independencia, de valentía, porque saben que hay una comunidad, que es la comunidad de alegría ahora, que va a estar, va a estar, estamos, seguiremos estando, y bueno, por eso esa casa, yo te dije, estamos en un refugio de mujeres, ¿no? Y en esa casa se apoyan entre ellas, Sí, totalmente, y eso se va expandiendo, porque yo me quedé, cuando ustedes se fueron, me quedé un rato más, y bueno, se acercó, ahí nomás otra mujer, y también me dijo que tenía una situación de violencia, que también pasaban hambre, sus niñas, si no podíamos ayudar, y bueno, todo esto se va expandiendo, ¿no? Eso es feminismo desde la educación popular, ¿no? Estamos ahí con claras ideas de libertad, de emancipación, de empoderamiento, ahí, ¿no? En el barro, en el peligro, donde todo duele, donde todo es difícil, este, y bueno, pero, nada, los resultados, realmente, Isabel tiene una potencia, y una fuerza, y una claridad, de cómo tiene que pararse, para defender a sus hijas, que emociona, ¿no? Siempre nos emociona. Y este es un ciclo que recién comienza, comienzan regalando canciones, pero ustedes dos van a seguir haciendo de las compañeras. Sí, con Juan Ramé, ¿no? Que es el que realmente tiene un ojo increíble. sí, realmente, un apartado especial para Juan, que es un artista, que es respetuoso, no es fácil ser respetuoso con una cámara de televisión, y Juan se invisibiliza, y se mimetiza ahí con el paisaje, y bueno, logra estas imágenes tan preciosas, ¿no? Vamos a poner el teléfono de Alegría ahora, vamos a poner también el teléfono de la producción, y vamos a contar, Mónica, que ya este viernes, vamos a hacer un recorrido por la zona de Ciudad Evita, donde, esto no ha dicho por vos, pero sí te ha llegado, que la situación, no hace falta que lo pongamos en palabras, pero que está siendo muy dramática, en estos días, de mucho frío, de mucha pobreza, ¿qué te dicen las maestras que trabajan ahí en esa zona? Y bueno, una directora de Ciudad Evita salió hace un mes, dando cifras de su escuela, que el 40% de sus estudiantes no comen y se alimenta, y ese porcentaje... El 40%... Sí. El 40%... Sí, creo que está siendo bastante generosa, yo lo que veo, recorriendo 23 barrios de la ciudad de Córdoba, es que yo diría que el 80% de la infancia, miremos únicamente la infancia, que es nuestro futuro, nuestras semillas de humanidad, que debiéramos proteger, están pasando hambre, están pasando mucho hambre, están pasando mucho frío, ya en el 2019, el único plato de comida que había en las escuelas era el paicor, realmente yo no... Me resulta realmente incomprensible que no se den viandas calientes en medio de una pandemia, porque la situación en los barrios es crítica, es una... Es muy crítica, es insostenible, y un poco lo que queremos con vos, Miguel, es mostrar la realidad, siempre, la realidad que está bastante oculta, herméticamente oculta, y también siempre con este mensaje, ¿no?, de que es posible mejorarnos, de que la educación es clave, la educación es clave, pero la educación de verdad, ¿no?, que trasciende incluso los contenidos escolares y el espacio específico de una escuela. Bueno, no hay mucho más que decir solamente que seguir gritando y salir a gritar humanidad, a contagiarla, creo que este inicio de hoy nos contagia mucha esperanza, y esperemos que contagien a todos los que están de la humanidad. Lo que viene fuerte, pero había que iniciar también de esta manera, ¿no?, con esta chispa humanidad que ustedes saben encender como nadie. Sí, sí, sí. Vamos a seguir siendo realistas y mostrando la crueldad de la desigualdad, pero siempre pulsando humanidad y educación, ¿no?, y amor por otras. Es fundamental empezar a pensar comunitariamente, colectivamente, y entender que ya realmente es de una ignorancia algo anacrónico pensarnos en lo individual, en lo chiquito. Tenemos que pensar planetariamente, ¿no?, es la salida. Muchísimas gracias, Monilungo. Nos deja siempre muy, muy, en un estado especial. Imagino también todos los que están del otro lado acompañándonos, así que te agradecemos por estar acá, por compartir, por contarnos. Y bueno, ustedes sigan haciendo de las...